Spider-Man 3 adelanta su estreno y Electro tiene relación con Iron Man. El día de ayer se liberaron los primeros TV spots de Spider-Man No Way Home, en los que mayormente se utilizó material reciclado de los primeros dos avances, pero también tuvimos algunas escenas inéditas de la película, las cuales revelan algunos detalles interesantes, como un avance extendido de la batalla en el puente entre Octopus y Peter, así como nuevos vistazos a Sandman, Lizard y JJ Jameson. Pero lo más relevante y lo que llamó la atención de los fans es que tenemos un mejor vistazo a Electro, por lo que se alcanzó a ver que este usaba un reactor arc, lo que causó molestias en el fandom, debido a que otra vez tendremos presencia de Iron Man en una película de Spider-Man, lo más probable es que los villanos en algún punto de la cinta roben tecnología de Stark, y Electro usa el reactor para estabilizar su poder, el cual recordemos fue sobrecargado en The Amazing Spider-Man 2. Además recordemos que Octopus también tendrá tecnología Stark, ya que como hemos visto en los diferentes avances, este villano con sus tentáculos robará la tecnología del Iron Spider. También estos TV spots nos confirman que los trailers están siendo alterados, ya que vemos algunos escenarios diferentes, como esta escena del tren, que ahora tiene una ciudad de fondo, o esta escena, donde la luz de fondo ha cambiado. Michael Keaton vuelve a interpretar al buitre en un proyecto aún desconocido, ya que la semana pasada durante una entrevista en el show de Jimmy Kimmel, el actor reveló que actualmente se encuentra grabando nuevas escenas como Adrian Toomes, alias el buitre, para un proyecto secreto. El actor no dio más detalles, pero es bueno saber que uno de los mejores villanos del UCM estará de vuelta. Por último, el día de ayer se anunció que el estreno de Spider-Man Sin Camino a Casa se adelantará al México, y ahora llegará a salas de cine el 15 de diciembre, por lo que solo llegará dos días después del estreno mundial de la cinta. Probablemente en otros países de Latinoamérica también tengan esta fecha de estreno. Recuerda que la preventa de boletos estará disponible a partir del 29 de noviembre. Déjame en los comentarios qué opinas de estas noticias. ¡Bye!